Es una docente justamente que ve con muy malos ojos el tema de que probablemente de acuerdo a las situaciones o disposiciones del Ministerio de Educación pueden llegar a perder una mesa de examen fundamentalmente los chicos del nivel secundario. ¿Cómo es eso? Ahí se lo vamos a preguntar justamente Valeria, Omar Andrada y Jorge Pérez nos saludan. ¿Cómo le damos los días? Gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Omar y Jorge. Valeria, ¿por qué nos cuenta un poquito cuál es la situación que pueden llegar a sufrir los chicos que tienen lamentablemente la posibilidad de ir a rendir y pueden perder una mesa? Bueno, yo les comento a la audiencia que estoy preocupada como docente y también como madre en cuestión en el cambio de un programa escolar que van a sufrir los chicos. No sé si se acuerdan los padres y los docentes que en los años anteriores después de la evaluación de los trimestres, de ese periodo de recuperación trimestral tenía una evaluación que se tomaba en diciembre, que eran los exámenes de diciembre. Pues ahora esos exámenes se han supuestamente trasladado. Yo les voy a dar el ejemplo demostrándoles que en realidad se han suspendido porque se han trasladado para febrero. Entonces el chico, por ejemplo, que se lleva en este año un trimestre del primero o el segundo trimestre lo va a tener que rendir en febrero, del 15 al 22 de febrero, y si le va mal, inmediatamente, un día después, el 23 y el 24, va a tener que rendir la materia completa, sin preparación. Claro, si ya le costó... Se va a tener preparación entre el trimestre, que se lo va a tomar la semana del 15 al 22, y la materia completa. Claro, si tuvo problemas en el tiempo de recuperación, mucho más va a ser el problema para si tiene que rendir al otro día o al segundo día de haber tenido una mesa. Exacto. Antes los chicos se preparaban, se acuerdan, en todo enero para rendir en febrero. Exacto, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que el tema de la educación ha tenido marchas y contramarchas en cuanto a ese tema. Justamente se dijeron en un primer momento que no iba a haber mesa en febrero, o en enero, o en diciembre iba a pasar directamente a febrero. Bueno, después hubo otra marcha también que iba a quedar como se venía sucediendo en los años anteriores. Y bueno, hay una nueva modificación, como dice usted, Valerio. Claro, y lo peor de todo es que no hay motivos, o sea, no hay un motivo pedagógico para suspender esta mesa, menos en un tiempo de pandemia, en donde sabemos que hay una gran exerción escolar. Y no hay motivos sanitarios tampoco, porque si tenemos abiertas las escuelas porque hay una buena situación sanitaria, se debería aprovechar esa apertura para tomar lo que más se pueda en las evaluaciones para que los chicos puedan, digamos, terminar de cursar y de aprobar durante este año. Claro. Imagínense las repercusiones que va a traer esto. Por ejemplo, un chico que tiene que empezar los cursillos de ingreso en sexto, no va a tener terminado en febrero todavía su situación. Claro. No va a poder ir a los cursillos, porque a lo mejor se lleva un trimestre o dos del primer trimestre, ¿me entiendes? Otros chicos que, por ejemplo, supongamos en las escuelas rurales, que en febrero están trabajando, no van a poder ir a terminar su situación escolar, es decir, se van a llevar todas las materias. Valeria, ¿esto ya está determinado, este cambio desde el Ministerio de Educación? Este calendario escolar ya ha llegado, esa determinación ha llegado a las escuelas con el descontento, obviamente, de los directivos y de los docentes, que, bueno, que no tienen más que acatar estas órdenes, porque no pueden, digamos... Tengo acá en pantalla, Valeria, la información del Ministerio que está publicado en la página del CISANJUAN, en donde se indica que del 9 al 17 de diciembre es el periodo de recuperación del tercer trimestre. Claro, del tercer trimestre. Y a partir de ahí, entonces, los chicos que se llevan el primer y el segundo trimestre van a ir a febrero. ¿Esos pasan a febrero, efectivamente? Claro. Entonces, eso va a traer un montón de inconvenientes. Hay familias que, por ejemplo, ya habían planeado para febrero sus vacaciones. Yo tengo el caso de una familia que se va a trasladar a vivir a otra provincia y los chicos no han terminado, digamos, de este periodo, este ciclo electivo, porque se va a terminar básicamente en febrero. Es decir, entonces, ¿y cuál hubiera... qué hubiese sido lo ideal, Valeria? ¿Que esas mesas se tomen en diciembre? Y en diciembre lo único que se va a tomar es el periodo de recuperación trimestral del tercer trimestre, solamente. Bueno, pero usted me dice que ese se ha pasado para febrero. ¿Lo ideal hubiese sido que se tome todo en diciembre? No le entiendo la pregunta porque es un recorte. Usted me dice que lo de diciembre se pasa para febrero. Y que va a haber superposición allí. ¿Lo ideal hubiese sido de que no se traslade y que esas mesas se tomen en diciembre? Claro, no. Ya no va a haber mesas en diciembre. Se suspenden, las mesas de diciembre se trasladan para febrero. Bueno, pero ¿qué pasa? Digo, si se toman en diciembre, ¿no iba a pasar lo mismo? ¿No se iba a superponer? ¿También no iba a haber poco tiempo para que los chicos pudieran estudiar y rendir y todo lo demás? Por supuesto que se podrían tomar en diciembre. No hay ningún motivo para que no se tomen en diciembre. No hay ningún motivo, dice usted. Yo no lo encuentro. Yo no encuentro porque no se podrían tomar en diciembre. Es decir, siempre se han tomado en diciembre. O sea, siempre terminando el periodo de recuperación del tercer trimestre, venía una semana de recuperación general que era la instancia de diciembre. Bueno, pero yo digo, ¿no iba a pasar lo mismo en diciembre que iban a tener poco tiempo los chicos para preparar las materias? No, no, porque en realidad lo que ha pasado es que se ha querido extender una semana más de clases, supuestamente, pero en el secundario esto no es posible porque empieza el periodo de recuperación trimestral. Claro, claro. Acá me parece, desde mi punto de vista, que tienen que haber hecho. Ahora para diciembre, el que no aprobó el primero y segundo trimestre. Y más adelante, se siente el tercer trimestre. Porque no podés venir detrás para adelante. Exacto. Sí, no sé. No sé cómo. Imagínense que el proceso pedagógico del chico va a tener que rendir en febrero una, un, digamos, un tema que cursó en el primer trimestre. Que vos viste a principios de año, claro, mucho más complicado. Claro. Esto ya se hizo. Perdón. Y en primer trimestre virtual. Porque recordemos que el primer trimestre fue virtual. Claro, otro detalle que no sé. Bueno, pero esto ya se hizo a principios de este año. Porque el ciclo lectivo del 2020 no terminó el 2020, terminó en 2021. Y lo mismo va a pasar en esta ocasión. Pero yo entiendo que es por una situación extraordinaria, por pandemia, porque no se ha podido dar las clases normalmente, porque los chicos no han tenido los días de clase que realmente deben tener y todo lo demás. Pero es una situación extraordinaria. Sí, pero de cualquier manera, lo que entendemos los padres es que quitarles una mesa de examen es castigarnos. O sea, no los ayuda para nada. Yo entiendo que no se le está quitando. Se está trasladando a febrero justamente para que tengan más tiempo de preparar y todo lo demás, las materias. Eso entiendo yo. Usted no entiende que en esa semana de febrero se va a rendir un tiempo. Pero posteriormente, después, se va a rendir la meseta. Entonces, por ejemplo, yo tengo un alumno, un hijo, por ejemplo, el trimestre de matemática y el segundo de biológico. Yo lo voy a preparar por esta semana de febrero. Si le va mal, al otro día tiene que rendir la materia completa. ¿En qué momento? Claro, por eso yo le preguntaba. Digo, hubiese sido mejor que se tome en diciembre. Pero digo, si en diciembre iban a tener también el problema de que se le junta a todo también. Y no van a tener tiempo de recuperación. Sí, pero que en diciembre se toma solo el trimestre. Claro. A ver, a ver si lo entendemos. Lo que pasa es que acá el tema pasa, por ejemplo, acá tenés que vos rendir primero el primero y el segundo trimestre. Sí. Y al final, en febrero, en enero, en febrero, rendir el tercer trimestre. Entonces, si ahora como el tema de la virtualidad ha sido complicado, es más fácil que los chicos preparen los dos primeros trimestres y después para febrero el tercer trimestre. Entonces no podés preparar el primero y después para febrero preparar el primero y el segundo que te llevaste y si te va mal, a los dos o tres días tenés que preparar la materia completa. Es mucho más complicado para el alumno. No sé si me entendés mal. Sí, yo creo que es una situación extraordinaria. Una gran repitencia, una gran repitencia. Claro, claro. Yo entiendo que es una situación extraordinaria y que nos tenemos que adecuar a eso. Yo sé que es complicado para el docente, sé que es complicado para el alumno, sé que es complicado para todos, es complicado para los papás también. Y no solamente en el ámbito escolar, en todos los ámbitos nos hemos tenido que adecuar. Pero bueno, usted es docente y sabe cómo funciona todo esto y qué es lo que perjudica y qué es lo que perjudica, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella lo ve también como... Está bien que apoye el docente, que apoye al alumno y también como mamá. Ella lo ve como mamá más que nada. Y bueno, sí, la verdad es que los alumnos no van a estar en condiciones de rendir un tercer trimestre ahora en los días que quedan y un primero y segundo en febrero. Va a ser mucho más complicado porque, ¿sabes? Si no lo aprobás, tenés que rendir la materia completa. Bueno, y en ese sentido, Valeria, ¿van a hacer algún reclamo, algo ante el Ministerio o van a plantear esta situación para buscarle una solución? Y no, yo en realidad los padres están muy preocupados y bueno, nosotros nos íbamos a remitir solamente, bueno, a hablar con los directivos de las escuelas, pero de verdad que es muy difícil que los directivos del colegio, de cualquier colegio, puedan ir en contra de las decisiones del Ministro. Por eso decía, esto es una decisión del Ministro. La decisión la toma el Ministro. Claro, claro, totalmente. Bueno, Valeria, le agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias, espero que esto, digamos, con la visión y con la mirada pública de ustedes pueda solucionar. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Valeria. Bueno, hasta luego, ahora. Hasta luego.